El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Salmo 93 Escucha Señor a tu pueblo Escucha Señor a tu pueblo Señor, los malvados humillan a tu pueblo y oprimen a tu heredad, asesinan a las viudas y a los forasteros y deshuellan a los huérfanos Escucha Señor a tu pueblo Y comentan, el Señor no lo ve, el Dios de Jacob no se entera, entérense insensatos, necios, cuando vuelven a entender Escucha Señor a tu pueblo El que plantó el oído no va a oír, el que formó el ojo no va a ver, el que educa a los pueblos no va a castigar, el que instruye al hombre no va a saber Escucha Señor a tu pueblo Jamás rechazará a Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado Escucha Señor a tu pueblo Abonisto Amor CC por Antarctica Films Argentina